¡Suscríbete al canal! Que ayer lo hice y me encantó y os lo quiero enseñar Mira, familia ¡Mirad la casita! ¿Os acordáis que hace no mucho compramos esta casita en Bauhaus? Que era toda de madera Y decíamos, tenemos que poner en el jardín, no sé qué Y yo creo que hacía meses y meses que habíamos comprado y no teníamos tiempo O no nos acordábamos y cositas así Y mirad, me encanta Me quiero acercar más, pero mirad esto, como está, se parece una selva Y como que hay mucha altura de plantas de estas Me da lástima pisarlas Pero quiero que la veáis, mirad ¡Es preciosa! La pintó Joaquín Ayer, ha puesto la caseta, o sea, el techo Del color de la puerta, de color gris oscuro Y aquí, de color madera, me encanta Así se pone algún pajarito Y mirad, aquí todos sacos de escombros por tirar que tenemos Mirad, todo esto son sacos de escombros Madre mía, Kari Es una locura ¿Qué dices? Que en el punto verde puedes tirar 10 cada vez, 10 o 12 Aquí hay 3 viajes al menos No es más que el coche grande Ya Eso sí Me encanta, es preciosa, Kari Choca Es un crack El color me encanta Me encanta, como tú Estoy cansadísima No me está, ya que llevo hasta la mañana trabajando sin parar Pero bueno, ahora a comer, ¿no? Ya repobre fuerzas Familia, estoy a la cocina que voy a hacer la comida Y os voy a enseñar las patatitas que voy a preparar Aquí están Las mejores patatas del mundo mundial No, pero están súper buenas Las probé otro día de hacer Os enseñé en mi Instagram Que os dejo por aquí abajo Para que me sigáis Porque por ahí también os enseñé muchas cosas Y Os voy a enseñar cómo las preparo, ¿vale? Vamos allá Vamos a necesitar dos patatas Las tenemos que lavar súper bien Bien limpias, bien limpias Quitamos la tierra, todo Y las secamos justo un pelín Tienen que quedar un poco húmedas, ¿vale? Y luego vamos a hacer una mezcla Con dos cucharadas de maicena Una cucharita de pimentón dulce Una cucharita de orégano Una cucharita de ajo en polvo Luego ya le pondremos el aceite de oliva y la sal Que bueno, una cosa que si no tenéis maicena Podéis utilizar harina normal y corriente Luego yo tengo aquí una fuente de hacer las pizzas Pues le pongo papel de horno Y ahora voy a liarme a cortar las patatas Que ya las tengo lavadas Y lo voy a hacer con esto Que lo compré en Ikea Que es un cortador que va súper guay Ya lo veréis Este me costó un euro y algo, dos euros Y va muy bien, ahora lo veréis ¿Veis? Mirad que guay Quedan así cortaditas agajos ya Y te ahorras el tener que hacerlo tú Pero bueno, a ver Como podéis ver son súper grandes los trozos que hace Así que yo ahora con el cuchillo Voy a hacer dos de cada uno El horno tiene que estar precalentado Ya yo suelo poner unos 180 grados Por ahí, pero bueno Depende el vuestro Que no las queméis No los voy a hacer muy grandes Porque Quiero que se hagan rápido Así que cuanto más finitos las cortéis Mejor familia Porque así antes se harán Voy a hacer la otra Bueno, ahora voy a preparar la salsa Y para la salsa A ver, la voy a poner en un platito Vamos a ver De maicena Dos cucharadas Vale, ¿sabéis? Que me he acordado que la otra vez Lo hice en este bol Hoy también voy a pasar aquí la harina Para remover va mucho mejor Ya que si no se va a ver patatas por todo Y ahora Una cucharadita de orégano Generosa No tengas miedo Porque las especias Lo que van a dar es sabor Y estarán buenísimas A mí me encanta jugar con las especias Esta no me cabe la cuchara Pues nada Se lo ponemos así Un poquito más De pimentón dulce Y por último El ajo en polvo Bueno, voy a añadirle la sal Ya que están aquí Y de sal Pues a ver Yo lo que vosotros queráis Yo voy a añadirle con la mano Porque Me voy a añadir así Porque me da mejor que no con la cuchara Pero bueno, esto lo mezclamos así Y vamos a añadir las patatas Que es mejor que no estén secas Porque si no No están duras Y no se adhiere bien Las ponemos aquí Ahora va a hacer como una masa Asquerosa Pero que está muy buena después Ya lo veréis ¿Veis? Lo mezclamos bien Todo Les voy a poner el aceite aquí Mejor Les voy a añadir un chorritín de aceite De oliva Y lo voy a mezclar Mejor así Así están bien sazonadas Y las voy a poner aquí Y ahora las voy a repartir todas Mira familia Aquí las tenemos ya La bandeja del horno Las voy a poner El horno ya está caliente Que lo tengo aquí preparado A unos 180 grados 200 Depende del vuestro Y lo pondremos No sé Unos 20 minutos 25 Vosotros ir viendo Que no se os quemen Le des la vuelta Si están tostaditas Y ya está Y estarán crujientes Y bien ricas Familia Me está diciendo Joaquín Porque está revisando Joaquín está ahí Revisando comentarios ¿Vale? Les voy a poner por aquí Mientras hago la ensaladita Uy siquiera me veis Las patatas ya están casi listas Familia Ya están casi listas ¡Wow! Qué torcida me veo Esta la cámara súper torcida A ver Me estoy apuntando comentarios Porque después las apunte a ella Y no se entiende nada Qué mal A ver Estaba apuntando el apellido vuestro Y le faltaba la R Estaba saltando la R Yo también me chivo Si se chiva Bueno familia A ver Que Joaquín estaba leyendo comentarios Y ha leído un comentario Que dice Uy que no me veis Ha leído un comentario De una chica que dice Que está embarazada Y dice ¿Cómo te admiro con la comida? Yo ¿Cómo lo ha dicho? Léelo el comentario Escucha a Joaquín Dice Admiro Cómo te controlas con la comida Yo estoy en la recta final del embarazo Y no me puedo resistir A nada que me apetezca Me he dicho la mala leche Que suerte Vale Yo O sea Es verdad Que últimamente Estoy comiendo más sano Que Bueno a ver No se come más sano Es que Antes picaba más guarrerías ¿Vale? Antes picaba yo que sea No se que No se cuanto Y en fin Vas picando Y comes porquerías Y le digo Mira Si quiero picar algo Pico una fruta Si quiero picar algo Pico frutos secos Así Mato el gusanillo de hambre Con cosas que son sanas ¿No? Así no Son sanas No sé por qué hago así Si no yo Me zamparía La bolsa de huesitos Y no puede ser Entonces Le he dicho a Joaquín Cuando me ha dicho esto Le he contestado Mira Ayer os lo prometéis Me comí un huesito Y estaba pensando Es que no sé si comerme Me sabía como mal comerme Pero es que me apetece Es que a ver Tampoco no me voy a privar de todo Y digo Mira Cuando dé a luz Me voy a zampar Un pedazo paqueteo Huesitos del tirón Uno entero Porque estoy De no poder comer cosas dulces Es que La nutella O sea Me da por lo dulce En este embarazo Me da por lo dulce No sé Me está dando por comer cosas muy Chocolate Todo el día quiero chocolate Y no lo como Pero todo el día Quiero cosas dulces Y me como unas fresas Que ya sé que no son dulces Pero no sé Como que Me alivian un poco así Pero en fin También lo paso mal Por culpa de chocolate Porque lo estoy pasando Ahí Yo no soy de chocolate Yo soy de lo salado Pero en este embarazo Me está dando por comer mucho dulce Y no sé Me mata Me mata No puedo comer Chocolate Porque tengo aquí Es que abro el cajón Ve a Joaquín Que come chocolate Milka Que come chocolate Con frutos secos Y se come Y ojo Me muero como de la rabia O sea Me fastidia más No puedo comer chocolate Y todo esto Que no Ni queso de maón Ni jamón cerrado Y todo esto Ni lo pienso Pero con el chocolate Me está fastidiando mucho Y yo Claro No sabe comer chocolate Aparte que Los libritos En base Y todo esto Pone no Como lleva Como taltera No sé qué lleva Lleva algo A cafeína No sé qué lleva Algo lleva Que no es bueno Como para el bebé Entonces como que No como nada O sea Como súper Cuenta gotas Si me apetece Si algún día O sea Si algún día Que no me puedo resistir ya más O sea Que digo No es que lo quiero ya Y me voy a comer Pues me como Una pastillita de chocolate Intento controlar Si Me intento controlar Pero Hay días que devoraría Ahora mismo Por ejemplo Tengo mucha hambre Pero bueno Ahora con la ensalada Y eso Me sacio Pero Pero en fin Si que me estoy resistiendo A no comer Guarrerías En cuanto de luz Me voy a zampar yo Mis tabletas de chocolate Mis crepes de Nutella Madre mía Madre mía Bueno mira Ya están hechas Las he sacado sacar del horno Y esto hace una pinta Madre mía Que pintaza Probarlas Y dejadme en los comentarios Si hay que os ha parecido Yo creo que os van a gustar mucho De verdad Están muy 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 buenas Fuera son crujientes Pero por cierto Están muy ricas Y ya veis Tampoco Yo creo que no son muy insanas Por la maicena Por nada más Porque lo otro Son especias Que están muy bien Y por aquí estoy preparando Ensaladita Mirad Y creo que me voy a hacer Unos espárragos a la plancha Más esto Bueno Mira Tengo aquí el plato listo Con su ensaladita Ya está con aceite Vinagre y sal Esparragos a la plancha Y las patatitas al horno Yami yami Vamos a comer Familia Un ratito por aquí Uy Tengo buena pinta ¿Hace buena pinta? Sí ¿Qué ha robado? Una patata ¿No? Perdón Estoy reventada Tengo la espalda La parte de arriba Oh Súper Que me duele Jolín Porque estaba Estaba editando Aquí Para que no habéis estado Aquí editando En el ordenador De la cocina Y me duele un montón La espalda Ya voy Ya voy Y mira Joaquín Que creo que no lo habéis visto En todo el día Pobrecito Mi niño Estoy reventadísimo Mi niño Un buen domingo Bueno Pero así ya avanzamos más con la casa ¿Verdad, Kari? Sí Bueno No nos podemos quejar ¿Y Tomito Voy a preparar la cena? Y para cenar Voy a hacer Pizza ¿Qué hace que no hago pizza? Madre mía O sea Hoy para cenar Pizza si o si Porque hace Kari ¿Cuánto hace que no comemos pizza? Ni para comer Ni para cenar Muchísimo ¿Un mes? ¿Dos? Sí Mínimo Un mes y algo O sea Mínimo Así que voy a hacer pizza Para cenar Así que hoy para cenar Voy a hacer pizza Vamos allá Mínimo Vamos a sacar la pizza Familia Vamos a encender Mira Madre mía Pizza Yummy yummy Madre mía Qué pintazo Madre mía Esto es demasiado Esto es demasiado A ver Voy a poner aquí Mira qué pinta Madre mía Que por cierto Familia Esta receta O sea La pizza esta Te voy a dar la receta En mi canal Por si sois nuevos Muchos Y no sabéis Cómo la hago La receta Os la dejo por aquí Arriba Por si queréis Ir a ver Cómo se hace Ya que es Súper fácil Pero muy Muy fácil Cuéntales Qué hemos tenido De ver Qué hemos terminado Pequeñas mentirosas Ya no tenemos Capítulos Por ver Pequeñas mentirosas Ahora tendríamos que terminar Bates Pero bueno Ha terminado A mí me gusta como ha terminado Me esperaba otra cosa Pero bueno O sea Era el final No me esperaba Ese final La verdad Uy Qué mata Madre mía Crujiente Los bolos Que toca después de comer Saludos Falta Falta la puerta aquí Se ve el marco Y el premarco Pero bueno Creo que ya sabemos Qué puerta vamos a poner Sí Yo no lo sé Sí no Bueno familia Vamos a cenar ¿No? Venga Debuchadme Vamos a cenar Ya hemos cenado Y ahora estamos viendo Supervivientes Que nunca lo vemos Supervivientes Pero Estaba puesto a tel Y digo Venga va Vamos a verlo Y mirad Familia Porque hemos terminado De ver Bates Sí hemos terminado De ver Bates Mientras cenamos No hemos visto Bates Dí ¿Qué hemos hecho? Es que ya hemos contado Una cosa Familia No sabes lo que ha pasado Nosotros ahora estamos Reformando la fachada Como ya sabéis Y el suelo de la terraza La fachada Y los exteriores Sí los exteriores Estamos pensando En cómo hacer la fachada La terraza Y eso Por eso Habréis visto en los vídeos Que hemos tirado la pared Que se paraba dos terrazas No bueno La pared que no ha enseñado Bueno pues Lo enseñarás Sí no Lo veréis Sí Hemos tapado la puerta Esa de la habitación ¿Qué más hemos hecho fuera? La puerta Hemos hecho la puerta Que de la calle Nos hemos puesto con la fachada En la parte de fuera ¿Vale? Y Como hemos tirado la pared Hemos pensado Pues Como son dos terrazas diferentes Hay dos embaldosados diferentes Exacto Hemos pensado Decimos pues Vamos a mirar Cuando nos puede salir Enbaldosar la terraza Ya definitiva ¿No? Todo Y yo he pensado Yo es que tengo mucho lío Tengo mucho trabajo Mucho Tengo que hacer Lo que es la pared De la fachada Y además No tengo Máquina Para cortar baldosas Bien Tengo una radial Pero no es lo suyo Entonces Si cortas con la radial Las baldosas Muchas Se 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 astillan Se astillan Sí Y se quedan así Así Y digo pues A ver Para baldosar una terraza Esa terraza hace 35 o 40 metros Digo tampoco No creo que nos cobren mucho ¿No? Yo pensaba A ver 150 o 200 euros Pensaba Sí Y digo vamos a poner Vamos a ponernos en contacto Con un par de albañiles A ver Qué presupuesto nos hacen Qué presupuesto nos hacen ¿Con cuántos hemos hablado? Muchos Muchos Más de 20 500 700 500 Mil Mil A ver Vamos a ver Mirad bien A quién contratáis Sí ¿Por qué? Porque Yo sé hacerlo Si tuviera máquinas Lo haría yo Yo creo que lo voy a hacer Sin máquina Y todo Porque esto es un desastre A ver ¿Cómo nos van a cobrar Mil euros? Es que nos quieren timar Mil euros Por una cosa Que se hace en dos días Entonces ¿Sabes cuánto ganas? O sea De verdad Que esto Sirva para También para daros cuenta Vosotros un poco De que no os timen Para hacer según qué O sea Es que Nosotros Hacemos presupuestos Y En parte Nos dedicamos a ello Y Es que lo veo Una estafa O sea Nosotros nunca cobraríamos Esa locura Por hacer eso O sea Yo decía 150 200 Esos dos días de trabajo Se ha embaldosado Una terraza No se ha embaldosado La casa Al que me ha dicho Mil Al que me ha dicho Mil euros Yo le había dicho Porque le he sido Por Por Whatsapp Y le había dicho Que se ha embaldosado Una terraza De unos 35 metros cuadrados Y cuando me ha dicho Mil euros Le digo A ver Te ha dicho 35 metros No 350 Es que Mil euros Por Que son Horas de trabajo Mirad Mirad si la gente Es así Que Uno Uno de los que me ha dicho Mil euros Vale Le he dicho Que dices No 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 me interesa Le digo Y enseguida Me ha dicho Bueno te lo podía hacer Por 700 Si me acabas de decir Mil Como me estás quitando 300 de golpe Que todos querías Meter en el bolsillo No pero O sea Para que veáis Que Jolín Vale Tampoco no No hay que Darlo muy de esto Porque te puede hacer Un chapuzas así Mal hecho O sea Tampoco no Pero me refiero Que Jolín Que a ver Que hay presupuestos Y presupuestos Un presupuesto aceptable A ver Yo podía entender Que dices Mira yo quería Que eran 150 200 Que me digas 300 Pues digo Vale Lo podía entender Me puedo equivocar O 350 Sí Pero 700 500 Que son dos días De trabajo Otro nos decía Que nos mandaban Unas cuadras Dicho Una cuadrilla Una cuadrilla Yo Una cuadrilla Que vas armándose a un chaletazo Joder Pero bueno Familia Eso para que veáis Pero en fin Que sí ¿Qué hacemos? Decid vosotros ¿Qué hacemos? Pero tienes que hacer Tú me parece a mí Porque yo Muchas veces pienso Bueno Muchas de vosotras Me decís Que suerte tienes De tener a Joaquín Que te lo hace todo Te agarras la mano De obra Y es que es verdad O sea Es que nos ahorramos Un pasto En la reforma De la casa No sé A lo mejor es que la gente Quiere sacar demasiado dinero O no lo sé Es que no entiendo No entiendo Cómo pueden cobrar Cómo tienen La cara dura De decir 1000 euros Por embaldosar 35 metros cuadrados Porque he pensado A lo mejor Si cuela cuela A lo mejor A lo mejor A lo mejor piensan Yo qué sé No tienen ni idea Les voy a clavar Aquí un poco más Bueno un poco más Les voy a clavar aquí Un de este No sé Nosotros que lo hacíamos Con toda buena intención De decir Pues mira yo Que si al menos Le hemos trabajado a alguien ¿No? Que no trabaja Nos quieren robar Qué desastre Pero bueno No Ya veremos Si no encontramos No hay nadie decente Pues lo haré yo Y ya está Mirad La hoja con los saluditos Así que llega el momento Hoy Kari Cuéntales Uy que no te grabo Cuéntales Kari Cómo lo vamos a hacer hoy No me llevo fuerzas Estás cansado ¿No? Pobrecito ¿Cómo vamos a hacer? Hoy lo llamamos de otra manera Los saludos Ah sí Porque hay muchos Sí Toma Miradín ¿Y tú también quieres saludar? Sí Uy la cámara se muere mucho Titi Pues yo Saludos Al baby boy A ver Los saludos Sí los haremos diferentes Porque Nos pedís muchos saludos Y entonces Si cada vez Hacemos 10 Pues No basta Porque en el vídeo anterior Nos habéis pedido 30 Entonces Es imposible No da No da los vídeos No damos pa' más No damos pa' más Entonces No nos podemos enrollar tanto con los saludos Pero como si os queremos saludar Pues diremos vuestro nombre ¿Vale? Y de dónde sois Pero poca cosa más Porque no os puedo liar Si no El vídeo duraría Diremos nombres Y al final le haremos los saludos ¿No? Los saludos Pues sí Vamos a decir los nombres Y después hacemos el saludo O sea Decimos los nombres de todos Los que queréis saludos Y luego saludamos Venga Venga En primer lugar Rocío Rodríguez González A ver si hoy entiende su letra Sí, sí Hoy le he apuntado bien Magali Domínguez Desde Argentina Loreto San Martín Desde Chile Arche 877 Saludos patos Deni PD Que es un amor De chica Porque no sé Sí, además Creo que nos había dicho Que Vaya veces que la saludásemos Y que no encontraba el saludo Pues Deni PD ¡Saludo! Alba Lozano Jurado Que nos ve desde Albada Tarragona Mi madre hizo la comunión En Tarragona Que estuvo viviendo Ahí una temporada ¡Saludo! El siguiente saludo es para una chica Que nos escribe un montón Desde hace muchísimo tiempo He seguido desde el principio Sí, sí Y se llama Famara Quetzonia De Lanzarote Desde Canarias ¡Qué suerte! Que hace un buen tiempo Sí, que hace mucho Le escribo, sí ¡Qué suerte! Que hace buen tiempo allí Porque aquí Otro saludito para Esperanza Pefe Que nos ve desde Mallorca Así que A tenerlo bien cerquita Otro saludito para Nuria Cardoso Que no nos dice dónde es Siguiente es para Alicia Hanez Casado Desde León Tiene que hacer frío el León ¿No? El penúltimo es para Sofía Labra Que tampoco nos dice de dónde es Y el último saludito Muy fuerte Es para Mariel Petinelli Que es un amor Nos escribe comentarios preciosos Así que estos son los saluditos de hoy Ya sé que no son muchos No sé Hay más de 10 Pero no sé cuántos hay Intentamos el próximo día Pues eso Hacerlo más así Para poder saludar a más personas Y que no os quedéis No sé Porque si no se va a hacer eterno Es que no nos da el vídeo Si no Bueno familia Vamos a despedir el vlog Porque Quiero Desmaquillarme Quitarme las lentillas Ponerme aceite Y todas esas cosillas Ponerme pijama Ponerme cómoda Y solo son 11 y pico ya Así que prontito No os iré a dormir Esperamos que os haya gustado mucho Este vlog Que os suscribáis Para estar aparte De esta familia Piti también despide el vídeo Así que sí Y nada familia Que nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Dile bye Que lo haga ella Que lo haga ella Venga Dile bye Piti Bye 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 Chau